En la segunda reunión de la Comisión de Postulación para elegir Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, se acordó que en el cronograma de los siguientes dos meses se sesionará dos veces por semana, según el informe que tenemos ahora de Silvia María Corzo. Silvia, te escuchamos. Así es, William. En la agenda de trabajo del día de hoy, la Comisión de Postulación tiene previsto aprobar el cronograma de trabajo, en el cual ya figura que el 2 de mayo será la fecha en que se entregará al Presidente de la República la nómina de seis aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. El cronograma es una previsión de tiempo y de actividades. Para tener orden es para que sirva de guía, pero no es inflexible. El tiempo va a ir dándonos la necesidad o no de ampliar algunos términos y algunos plazos. Únicamente los legales, que no se pueden modificar, pero donde hay discrecionalidad, pues se pueden, pero lo va a ir dando la realidad. Por eso un cronograma no es rígido, es flexible. También está previsto que se realice del 21 al 23 de abril entrevistas a los candidatos. Sin embargo, aún está pendiente que se define la modalidad. Creo que sí va a dar tiempo. Lo que pasa es que las entrevistas es una cuestión que hay que agilizarlas y hacerlas a la vez de ágiles más eficaces. Es decir, no se trata de atosigar al candidato con una serie de preguntas que a veces se han caído en eso, y a veces las mismas para todos, sino que hay que irlo haciendo de acuerdo con conforme van surgiendo las respectivas respuestas. En estos momentos aún nos encontramos a la espera de que se defina el perfil de los candidatos. Por una Guatemala en paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. De acuerdo al Movimiento Projusticia, el proceso de postulación para elegir al fiscal general y jefe del Ministerio Público es un proceso que, a diferencia de otros, podría caracterizarse por presiones ideológicas provenientes de diversos sectores, según declaraciones de Carmen Aida Ibarra del Movimiento Projusticia. En todos los procesos que hemos visto anteriormente, las presiones siempre han existido. Alrededor de las comisiones de postulación suelen surgir presiones de orden político, partidario, gremial, gubernamental. Pueden surgir también confrontaciones entre grupos, pero siempre las comisiones han tenido que ver cómo blindan su trabajo. En este caso se suma un nuevo factor de confrontación y es el de carácter ideológico. Entonces la comisión va a tener que ser muy cuidadosa para ir resolviendo todos los incidentes que se le presenten para no caer en ninguno de estas tendencias confrontativas que sin duda alguna van a estar rodeando el día a día de la comisión de postulación. Hoy fue publicado un comunicado en el que la Fundación Contra el Terrorismo manifiesta su rechazo a la posible reelección de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz. De acuerdo a la publicación, la comisión de postulación deberá estar atenta y evaluar críticamente la información que instituciones, como la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público y el Colegio de Abogados, entre otras, proporcionen a la postuladora sobre los candidatos que a ella se presenten. Otro tema, el representante de Caldeh, el señor Francisco Soto, indicó que el amparo aún no resuelto en el caso por genocidio da cuenta que podría darse una denegación de justicia debido a las excusas que se han presentado en diferentes salas. Y por ahora, según tenemos información de Verónica Orantes, los magistrados se encuentran reunidos para decidir si integran o no esta sala y así conocer el caso. Esperaríamos que esta vez la sala asuma la responsabilidad y pueda dar la resolución negando la amnistía. Recordemos que hay una resolución de la Corte Constitucional en la que dice que no se puede aplicar la amnistía. Esperaríamos que esta vez la sala sí pueda resolver. En el Aeropuerto Internacional Aurora se encuentra mi compañera Carolina Areberún que nos reporta que el presidente Oto Pérez efectúa un recorrido de supervisión de las instalaciones aéreas en la zona 13. Carolina, buenas tardes. Vamos contigo ahora en directo. Te escuchamos. Efectivamente, nos encontramos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Aurora, donde hace algunos minutos el presidente Oto Pérez Molina ingresó a estas instalaciones en donde se prevé haga un recorrido para verificar el estado del Aeropuerto Internacional la Aurora. En este momento se encuentra reunido con el interventor de migración, el ministro de Gobernación, el ministro de Comunicaciones, así como otras autoridades. Se prevé que acá el mandatario haga un recorrido en la parte donde en este momento se está realizando una reparación del aire acondicionado, el cual está funcionando, según han indicado autoridades, en un 20% dentro de las instalaciones aéreas. Y también se prevé que esté el mandatario visitando la parte donde se encuentran las bandas instaladas por la empresa Siemens, las cuales aún no han sido canceladas y están detenidas, por lo tanto no están funcionando. Estas son algunas de las cuestiones que están pendientes de realizarse y repararse dentro del Aeropuerto Internacional la Aurora. Cabe resaltar que el tema del maquillaje de las instalaciones aéreas, como lo es aire acondicionado, los servicios sanitarios, esto es parte de la evaluación que hará en los próximos meses una comisión que estará evaluando si se mantiene la categoría 1 del Aeropuerto Internacional la Aurora, lo que significa que de Guatemala pueden hacerse vuelos directos, como por ejemplo a Estados Unidos. Todo esto es lo que está en duda, al igual que la intervención o desintervención de las instalaciones aéreas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, específicamente que lleva desde hace años atrás intervenida y que solo en esta administración se han cambiado cuatro interventores. Es por ello que estaremos pendientes sobre la información que el presidente Otto Pérez se esté dando a conocer al finalizar su recorrido. También se prevé, se espera que el mandatario haga el anuncio sobre el traslado de los fondos para cancelar la deuda que mantiene el Aeropuerto Internacional la Aurora en servicios como por ejemplo construcción donde se deben 25 millones de quetzales y 14 millones para reinstalar o instalar el servicio de las bandas. Esta es la información que tenemos hasta el momento en donde estamos a la espera si se anunciará que se mantiene la intervención de la Dirección General de Aeronáutica Civil o si se levanta y se retornan las funciones al Ministerio de Comunicaciones. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Bayron Secaida. Muy bien Carolina, estaremos pendientes entonces del complemento de esta información y recuerde que usted puede sintonizarnos también a las 18 y a las 21 horas con más detalles acerca de esta supervisión que se realiza en el Aeropuerto Internacional Aurora. Por ahora, hacemos nuestra pausa comercial y cuando volvamos, Renato Martínez nos trae un adelanto de lo que podría ser un excelente tributo a Glenn Miller realizado por la Orquesta Guatemalteca. Volvemos con esto en breve.